¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Solfe en acción! ¡Hola! ¡Qué gusto verlos! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Es divertido tener a mis amigos cerca cuando sucede algo especial! ¡Hoy vamos a pasar un día realmente fenomenal! ¡Vengan! ¡Bienvenidos a mi casa especial! En ella encontrarán mucha diversión, muchas sorpresas, personas amigables y bocadillos para todos. ¡Bailaremos, cantaremos y descubriremos lugares nuevos! ¡Hasta escucharemos un grupo de rock! ¡Pronto descubrirán que es una casa sensacional con diversión sin final! ¡Vengan conmigo! ¡Que comience la diversión! Imagina un lugar en el que seas feliz. ¡Imagina un lugar para ti y para mí! ¡Imagina un lugar y ahí estarás! ¡Usando la imaginación podrás llegar! ¡Imagina un lugar! ¡Imagina un lugar para ti y para mí! ¡Imagina un lugar para ti y para mí! ¡Imagina un lugar y ahí estarás! ¡Imaginación! ¡Imagina un lugar y ahí estarás! ¡Imagina un lugar y ahí estarás! ¡Hola! ¿Qué les traigo a Barney? ¡Gracias! Hay que ponerlo adentro de su casa. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Qué bonita casa! ¡Miren! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Parece que alguien toca mi puerta! ¡Ya voy! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Son ustedes! ¡Esperaba que vinieran a conocer mi casa! ¡Pasen! ¡Les mostraré todo! ¡Me da mucho gusto que hayan venido! ¡Y ¿saben qué? ¡Presentía que vendrían hoy! ¡Por eso decidí preparar unas galletas! ¡Acabo de ponerlas en el horno! ¡Mmm! ¡En este momento el reloj toma el tiempo! ¡Pero cuando escuchen Dean, las galletas estarán listas! ¡Oh, miren! ¡Quedaron algunos chocolates aquí afuera! ¡¿Qué tal si imaginan que se los comen?! ¡Después de todo, cualquier cosa puede suceder en mi casa si usan su imaginación! ¿Lo están haciendo? ¡Oh, qué bien lo lograron! ¡Sabía que podrían! ¡Ahora déjenme mostrarles mi casa! ¡Hay tanto que ver y qué hacer! ¡Esta es mi biblioteca personal! ¡Con libros divertidos de todo el mundo! ¡Oh! ¡Y aquí! ¡Este es mi cuadro súper especial pinta por números! ¡Veamos cómo luce el día de hoy el número tres! ¡Bonito! ¡Pero no era lo que tenía en mente! ¡Ahora el número uno! ¡Veamos! ¡Son unas flores! ¡Aún no estoy convencido! ¿Probamos con el número dos? ¿En serio? ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Edificios y agua! ¡Ah, sí! ¡Está mejor! ¡Eligieron muy bien, amigos! ¡Ahora subamos por las escaleras y les mostraré la... ¡Oh! ¡Es el timbre! ¡Y esa canción significa que alguien toca mi puerta trasera! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Pasen! Gracias. Voy a cerrar la puerta. Ellos son mis amigos, Jill. ¡Hola! Y Jeff. ¿Qué tal? Buscamos a BJ. Nuestro grupo debe ensayar hoy. ¡Oh, sí! Su famoso grupo de rock and roll, BJ y los cohetes. Creo que está por aquí en algún lugar. ¿Nos ayudarías a buscarlo? ¡Claro! ¡Tu casa es tan grande! Bueno, eso es porque siempre está cambiando y creciendo, igual que su imaginación. Bienvenidos a mi hogar, donde todos sonreirán. Las aventuras aquí están, todo lo que tú imagines puede pasar. Hay mucho que hacer, muchos amigos puedes conocer. Tal vez sea un gato o un ratón, aquí siempre hay diversión. Todo es posible, lo descubrirás. Usando la imaginación, verás que todo puede pasar. Aquí todo es posible, yo sé que te sorprenderás. Es como imaginamos. Solo síganme y verán. ¡Oh, mira! ¡Oh, qué bien! ¡Todos a bordo! En esta casa se divertirán, todos participarán. Podrán jugar, también explorar, en cada puerta una aventura hallarán. A ver. ¡Vaya! ¡Ya llegamos! ¡Mira cuántas pelotas! ¡Sí! ¡Nunca había visto tantas pelotas! ¡Toma, Barney, atrapalas! ¡La tengo! ¡Genial! ¡Vamos a ver otra habitación! ¡De acuerdo! ¡Ahí todo es posible, lo descubrirás. ¡Así es! Usando la imaginación, verás que todo puede pasar. ¡Venga! ¡Vamos a ver qué hay detrás de esa puerta! ¡Burbujas! ¡Qué linda! ¡Burbujas! 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 Barney, mi pasatiempo favorito es pinchar todas las burbujas. ¡Me parece muy divertido hacerlo! ¡Vamos a ver lo que hay en la otra habitación! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Hay mucho que hacer. ¡Muchos amigos puedes conocer! Tal vez sea un gato o un ratón. Aquí siempre hay diversión. ¡Cuántas sorpresas! ¡Pero qué hermoso paisaje! ¡Qué bonito! ¡Mira cuántas mariposas hermosas! ¡Debe haber miles de ellas! Barney, tu casa es lo máximo. ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que les gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llegamos! ¡Bien! ¡Me encantaron las burbujas! ¡Sí, a mí las mariposas! ¡Allá va! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí todo es posible! ¡Exacto! ¡Lo descubrirás! Usando la imaginación Verás que todo puede pasar ¡Ja, ja, ja! Aquí todo es posible ¡Yo sé que te sorprenderás! Tal como imaginamos La Barney casa es especial ¡Bienvenidos a mi casa Que es especial para ti y para mí! ¡Oh, qué divertido! Tenemos muchas cosas fabulosas allá arriba Pero no a BJ Estoy seguro de que vendrá pronto A BJ le encanta ensayar Creo que le encantaría ser Una gran estrella del rock and roll ¡Yo también! Barney, ¿qué es esto? ¡Oh, es un obsequio de mi buen amigo El profesor Tinkerpot! ¡Es un radioglobo terráqueo! ¿Cómo funciona? ¿Qué tal si lo traen para acá Y se los muestro? ¡Eso es! ¡Oh, bien! Muy bien Primero le dan la vuelta De acuerdo Muy bien Y ahora deténganlo donde quieran ¡México! ¿Qué pasó? Estamos escuchando música de mariachis de México La señal está apuntando a ese país ¿La ven? ¡Miren estos sombreros! ¡Oh, son muy lindos! ¡Se parecen a los que usan los mariachis! ¿Cómo ven mariachis? ¡Oh, Jeff! ¿Quieres darle otra vuelta? Bueno ¡Escocia! ¡Oh! ¡Wow! Creo que ya no estamos en México ¿Sabes? ¡Qué linda falda, Jeff! ¡Oh, no es una falda! ¡Es una en agua! Utilizada por los hombres más fuertes y valientes en Escocia Para ocasiones especiales ¡Es cierto, Barney! La señal está en Escocia Estamos escuchando la música de gaitas de Escocia ¡Me dan ganas de bailar! ¡Oh, se me acaba el aire! Tal vez encuentres otra cosa en el globo terráqueo, Jill ¡Muy bien! ¡Oh, suiza! ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Miren! ¡Está nevando! ¿Qué clase de música es esta, Barney? ¡Son cantos tiroleses! Suelen cantarlos a veces en los pueblos de las montañas suizas ¿Hay mucha nieve en ese país? ¡Puede haber! ¡Oh, alguien llama a la puerta! ¡Apaguen la radio y traten de calentarse un poco! ¡Muy bien, Barney! ¡Oh, disculpen! ¡Oh, mira! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Me pregunto quién será! ¿Sí? ¿Están los niños en la cama? ¡Son las ocho de la noche! ¡Oh, un momento! ¿Pueden adivinar quién es? ¡Les daré una pista! ¡Wee, Willy, Winky! ¡El pueblo atravesó! ¡En su pijama las casas visitó! ¡Tocando las ventanas a todos les gritó! ¡Los niños ya están dormidos! ¡Pues las ocho son! ¡Oh, ¿y quién está en mi puerta? ¡Así es! ¡Es Wee, Willy, Winky! Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Están los niños en la cama? ¡Ya son las ocho de la noche! ¡Nadie está en la cama! ¡Y aún no son las ocho! ¡Creo que su reloj se descompuso! ¿En serio? ¡Oh, cielos! ¿Qué hora marca tu reloj? ¡Veamos! ¡Ah, vaya! ¡Un hermoso reloj cucú! ¡Sí, es un cucú! ¡Bien! ¡Debo irme! ¡Nos veremos a las ocho! ¡En punto! ¡Adiós! ¡Claro! ¡Adiós! ¡Oh, cielos! ¡Con permiso! ¡Disculpe, señor! ¡Vaya, qué linda pijama, amigo! ¡Oh, Minky! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Bar Minky! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Listo para ensayar con nosotros? ¡Claro que sí! ¡Sólo que... ¿Y ese olor delicioso? ¡Oh, es que estoy horneando unas galletas! ¡Pero aún no están listas! ¡El reloj no ha sonado! ¡Oh, cielos! ¡Me gustaría un bocadillo! ¿Ustedes tienen hambre? ¡Sí! ¡Algo! ¡Oigan! ¡Ya sé qué podemos comer! ¡Es mi bocadillo favorito! ¡Es verde, es duro y a veces tiene un sabor agrio! ¿Ya adivinaron qué es? ¡Oh, pepinillos! ¡Sí! ¡Así se habla! Hay algunos agrios Otros dulces son Son un bocadillo Que en verdad tiene sabor Nunca lo sabrás Si no te atreves a probar Mas si comes uno agrio Te diré lo que sucederá Cara de pepinillo Cara de pepinillo Así será tu cara Si está agrio y bocadillo Tengo muchos amigos que les gustan los pepinillos Como a ellos Los ojos te hacen cerrar La nariz te hace fruncir La nariz te hace fruncir El cabello se te eriza O tal vez te gana la nariz Si te quieres divertir Los tienes que probar Mas si tomes uno agrio Te diré lo que sucederá Cara de pepinillo Cara de pepinillo Así será tu cara Si está agrio y bocadillo Así será tu cara Si está agrio y pepinillo Esos eran pepinillos Muy agrios Si Me parece que veo unas caras de pepinillos Ven hermanita Hola Barney Hola Barney Ay Villa Tienes jugo de pepinillo en tu barbilla Listo Ya estás limpio Gracias hermanita De nada Ahora mi cobijita huele a pepinillo Descuida Baby Bob Lavaré tu cobija Lavar la ropa es uno de los quehaceres Que tengo que hacer hoy ¿Quéhaceres? ¿Puedo ayudarte? Claro Puedes regar las plantas Ay si Oye Barney ¿Qué tiene de emocionante regar las plantas? Oh Tengo una regadera muy especial Mira La regadera tiene dibujada una nube de tormenta Ajá Y escuchen Escuchen Se oyen truenos Las plantitas creen que está lloviendo A ellas les gusta la lluvia Oye hermanita ¿Puedes regar estas florecitas? De acuerdo Uy aquí va esto Unas gotas de agua solo para ustedes ¿También puedes darle un poco al árbol frutal? Ay está bien Espere señora árbol Tengo un poco de agua solo para ustedes Creo que los dirios necesitan un poco más Ay si Voy a regar Pero no demasiada ¿Qué? Dije que no demasiada ¿Qué? Te dije que Demasiado tarde Están creciendo Tengo cosquillas en la nariz Ay Ay Y viene otro Ay 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 Oye hermanita No compartas tus gérmenes Y ya lo siento Ay viene otro O trata de evitarlo ¿Mejor? Eso creo Oh genial Porque aún es tornudo No lo debes de compartir ¿En serio? Todos los días compartimos Muchas cosas con nuestros amigos Yo te presto mis juguetes Tú me das un bocadillo Compartes conmigo y yo contigo Pero hay una cosa que no debes compartir Cuando vas a estornudar No compartas tus gérmenes con nadie más Estornudan un pañuelo facial Así tus gérmenes no volarán Todos los días compartimos Muchas cosas con nuestros amigos Te presto mi pelota Tú me prestas un libro Compartes conmigo y yo hago lo mismo Pero hay una cosa que no debes compartir Cuando vas a estornudar No compartas tus gérmenes con nadie más Estornuden un pañuelo facial Así tus gérmenes no volarán Cada vez después de estornudar Recuerda que tus manos Debes lavar Y si crees que vas a estornudar Debes tomar un pañuelo facial Así tus gérmenes no volarán Es verdad Así tus gérmenes no volarán Claro que no Así tus gérmenes no volarán Yo me siento mejor Oh, cielos Ay, me lo pongo bastante ¡Qué divertido! Oye, hermanita Tus estornudos provocaron un desastre Ya lo veo Pero no nos tomará mucho tiempo Volver a poner todo en orden Bien, veamos Creo que comenzaré por pasar la aspiradora ¿Dijiste la aspiradora o no? ¿Qué tiene de mano la aspiradora, DJ? Supongo que nada Es solo que es algo Algo ruidosa o no ¿Qué? Dije que es algo ruidosa Yo no veo una mariposa ¿Qué? Hay demasiado ruido aquí Subamos las escaleras Para ir a la habitación musical Sí Sí, vamos Eso sería toda la vacina Uno, dos Tres Uno, cuatro Atención En mi famoso grupo de rock Jeff toca la guitarra Bien hecho, Jeff Y los teclados Yo las percusiones Y ustedes aplauden al ritmo de la música Porque son parte del grupo Muy bien BJ y los cohetes están listos para despegar ¿Y qué tocaremos hoy, BJ? Tengo una gran idea Inventaremos una nueva canción para bailar Una... ¡Una dinodanza! ¡Eso es! ¿Una dinodanza? ¡Genial! Miren, nuestro público siempre quiere escuchar algo nuevo Nuestra dinodanza debe tener un sonido especial Algo como... Algo como... ¿Algo como un silbido? ¿De dónde salió eso? No 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 Un sonido especial Como... ¿Por qué sigues haciendo ese sonido? ¡No soy yo! ¡Viene de afuera! ¡Veamos! Hola, señora Azulejo Parece que también quiere estar en nuestro grupo Pues si va a estar en nuestro grupo Debe lucir rocanrolero ¿Y cómo logras que un pájaro luzca así? ¡No hay problema! ¡Vengan aquí! Este es el plan Entonces... ¡Damas y caballeros! ¡Prepárense! ¡Genial! Uno, dos, uno, dos, tres ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Eso es, chicos! ¡Con un ritmo! ¡Eso es! ¡Exacto! El Azulejo Rocánrolero No es un pájaro común en este ritmo Es el primero El Azulejo Un gran rockero ¡Eso es! ¡Cuándo empieza a tocar! ¡Todo se estremece en mí! ¡Empieza la baila! ¡Tuca! ¡Aquí se toca! ¡Eso es rock! ¡Cuándo empieza a tocar! ¡Aquí se toca! 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 ¡Roooooooo! ¡Credo! ¡Ay! ¡He traemos un ricasoooo! ¡Ja, ja! Ese azulejo es un musicaso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, listo. Quedó reluciente. No puedo silbar, pero reuní todos los pañuelos ¡Buen trabajo! Ahora puedes poner la bolsa afuera para que después podamos reciclar todo ¡De acuerdo! ¡Y no olvides lavarte las manos! ¡Lo haré! ¡Oigan! ¡Hay alguien en la puerta trasera! ¿Dónde están todos? ¡Ay, bueno! Tendré que abrir yo ¡Ya voy! ¿Sí? ¡Hola, BJ! ¡Ay, hola, chicos! ¿Y ahora qué quieren? ¡Préstanos un cubo! ¡Ya sabes! ¡Para ir por agua! ¿Otra vez? ¡Esperen! Tendré que tenerlos a la mano ¡Oigan! ¿Adivinan quiénes son? ¡Les daré una pista! ¡Jack y Lina van a la colina por un cubo de agua! ¡Ya cayó! ¡Y se golpeó! ¡Auch! ¡La pobre Lina tras el rodó! ¡Entonces! ¿Ya saben quién está en la puerta? ¡Así es! ¡Son Jack y Lina! ¡Hola! Aquí tienen, pero escuchen ¡Sí! ¡Es una colina muy inclinada! ¡Ajá! ¡Y siempre que suben, se caen! ¡Sí! ¡Tengan cuidado! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡La, la, 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 la! ¡Ajá! 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 ¡Cielos! ¡Eso se debe a caer! ¿Se encuentran bien? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡La próxima vez tengan más cuidado! ¡De acuerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Les he dicho una y cien veces lo mismo! ¡Hola, amigos! ¿Cómo va el ensayo del grupo? ¡Muy bien! ¿Cuál es el problema? Estamos pensando en inventar una nueva dinodanza, pero no se nos ocurre nada. ¿Qué clase de danzas existen? ¡Oh, qué buena pregunta, BJ! Y para responderte, iremos a la computadora. ¿Tienes computadora? ¡Ja, ja! ¡De este lado! ¡Ay, super! ¡Venga, niños! ¡Vamos, acérquense! ¡Aquí está! ¡Genial, pero no veo el ratón! ¡¿Dónde está? ¡Estaba por mostrárselos! ¡Oye, Murray! ¡Adelante! Ven a surfear, te divertirás Y de tu casa nunca saldrás ¡Oh, no! Con este ratón podrás navegar Que el mundo entero conocerás ¡Vamos surfeando! ¡Bam, bari, dam, bam! ¡Gocemos surfeando! ¡Bam, bari, dam, bam, bam, bam! ¡No descubriendo surfear! ¡Murray en la internet! ¡Murray! ¡Hola, amigos! ¡Amiguitas! ¿Cómo han estado, eh? ¡Hola! ¿Eres tu ratón de computadora? ¡Ajá! ¡Murray es el ratón surfer de internet! Ese soy yo ¡Qué gusto verlos! Bueno, ¿qué se te ofrece, Barney? ¡Oh, BJ y sus amigos quieren saber un poco más de la danza! ¡Sí! ¿Con qué la danza, eh? ¡Me parece perfecto! Permítanme, amigos Déjenme navegar En mi tabla a través de la red ¡Bien! ¡Allá voy! Bailar significa moverse y contonearse al ritmo de la música Y existen muchas clases diferentes de danzas o bailes Desde los valses Hasta el boogie oogie O el limbo Rock and roll La danza de espadas ¡Qué bien! Y las danzas ceremoniales Como el hula hula Y el hip hop Alrededor del mundo, cuando la gente y la música se unen ¡Es hora de bailar! ¡Sí! ¡Bailar! ¿Bien? ¿Les parece suficiente? ¡Oh, por supuesto! ¡Gracias, Murray! ¡Gracias! De nada, amigo Barney Adiós, amiguitos y amiguitas Yo me voy a sortear ¡Nos veremos otro día! ¡Adiós! ¡El mundo descubriendo sí! ¡Murray en la Internet! ¡Murray! ¡Bien hecho, Murray! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, Murray! ¿Por qué está pronto? Eh, pues, porque... Eh, ay, olvídalo, hermanita ¡Vaya! Si hay tantas danzas diferentes, seguro que podemos pensar en más ¡Tenemos que usar nuestra imaginación! ¡Sí! ¡Claro, por supuesto! Y tal vez Baby Bo pueda darles algunas ideas ¿Tú crees? ¡Soy muy buena bailarina! ¡Tomo clases de ballet! ¡Bure, bure, 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 bure! ¡Bure, bure! ¡Soy seguro! ¿Qué clase de danza haces tú en tu salón? ¡Les mostraré! ¡Y a ustedes también! ¿Todos listos para comenzar? ¡Sí! ¿Son fin, ¿no crees que sea su primer día de clases? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo, eh! ¡De poquitas, de poquitas! ¡Y ahora formar un gran círculo y a dar vueltas! ¡Hay que estirar los brazos! ¡Y elevarlos! ¡De puntitas, de puntitas, de puntitas! ¡Uh! ¡Uh-huh! ¡Jejeje! ¡Y ahora dar vueltas y vueltas! ¡Y a saltar! ¡Y vueltas y vueltas! ¡Y uy! ¡A saltar! ¡Abrir! ¡Celerar! ¡Y a saltar! ¡Ah! ¡Abrir! ¡Adiós! 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 ¡Y eso hago en mi clase de danza! ¡Bueno, hermanita! ¿Puedes ayudarnos a pensar en nuestra nueva dinodanza? ¡Vamos a practicar! ¡Vamos! ¡Sí, espérenme, espérenme! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Supongo que me quedaré solo! ¡Con ustedes! ¡Oh! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Disculpen! ¡Oh! ¡Más visitantes! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Barney! ¡Hola! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! Quiero presentarles a unos amigos míos. Él es Nick y ella es Debbie. ¡Hola! Barney, le traemos el libro que nos prestaste. ¡Oh, gracias! ¿Les gustaría llevarse otro? ¡Sí, por favor! ¡Entonces síganme! ¡Aquí hay más! ¡Entonces qué clase de libro les gustaría! ¡Tengo de todo! ¡Tal vez! ¿Uno sobre autos? ¡Oh! ¡Tengo muchos de autos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno sobre muñecas! ¡Oh! ¡También tengo algunos! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡No lo sé! ¡Piensen en un libro que a ambos les gustaría! ¡Uno de juegos de mesa! ¡Uno de mascotas! ¡, sin mascotas! ¡Padre! ¡Ah! ¡Excelente elección! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Se llama Buscando al Perrito! Y es un libro muy especial. ¿Qué lo hace tan especial? Vengan, siéntense en el piso. Ábralo y fíjense. ¡Es un perrito! ¡Qué lindo! Así es. Oye, ¿a dónde fue? Por eso se llama Buscando al Perrito. Le encanta jugar al escondite. Sé que está por aquí cerca. ¿Pueden ayudarlos a encontrarlo? Cuando vean al perrito, señálenlo y griten. ¡Ahí está! ¿De acuerdo? ¡Correcto! Perrito lindo, ¿dónde estará? ¿Por qué se oculta de mí? Sus orejas cortas y larga colita. Quisiera mirar junto a mí. ¡Oh, vamos a buscar en la cocina! Perrito lindo, ¿dónde estará? ¿Por qué se oculta de mí? Sus orejas cortas y larga colita. Quisiera mirar junto a mí. ¿Ya lo vieron? ¡Ahí está! Perrito lindo, ¿dónde estará? ¿Por qué se oculta de mí? Sus orejas cortas y larga colita. Quisiera mirar junto a mí. Está por allá. ¡Ahí es tan dulce! Gracias, Barney. Fue muy divertido. ¡Oh, por nada, baby! Es hora de que vayas a casa, pero jugaremos contigo otro día. ¡Allá va! Oye, Barney, ¿podríamos leer otro más de tus libros? ¡Oh, por supuesto! De hecho, los otros libros que querían ver los esperan en el sofá. ¡Fíjense! ¡Mira! ¿Están cómodos, amigos? ¡Ajá! Disfruten sus libros y tomen más si así lo desean. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Barney! ¡Diviértanse! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué raro! No escucho música en la habitación musical. ¿Cómo irá el ensayo del grupo de BJ? Mejor veré si ya están las galletas. ¡Ay, cielos! No se me ocurre ninguna idea. ¡Esperen! ¿Qué tal si la nueva danza la bailamos sobre patinetas? ¡Sí, qué gran idea! Eso no, es muy difícil. Oh, está bien. ¡Entonces tengo otra idea! Podríamos saltar en esos juguetes que tal vez... No, 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 nada de eso, ¿no? No, está bien. ¡Ahí lo tengo! Podemos bailar en patines. ¿Y podría ser? ¡Selio, pero no, tampoco puedo hacer eso! ¡Ay, hermanita! ¿Qué puedes hacer entonces? ¡Muchas cosas! Yo ya no soy un bebé. Tengo tres años de edad. Mírenme muy bien. Ya cumplí los tres. Soy muy feliz, como pueden ver. Soy pequeñita, lo sé muy bien. Y estoy muy contenta, pues ya tengo tres. ¡Fíjense! Jugando soy feliz. Y ya me sé vestir. Las pelotas lejos puedo arrojar. Mis juguetes me encanta compartir. Hazlo y te divertirás. ¡Ay, mírenme muy bien! Ya cumplí los tres. Soy muy feliz, como pueden ver. Soy pequeñita, lo sé muy bien. Y estoy muy contenta, pues ya tengo tres. Estoy aprendiendo los colores. Rojo, verde y morado. ¿Lo ven? En papel me encanta dibujar. Hasta un círculo puedo hacer. Y como todos saben, soy una gran bailarina. Mírenme muy bien. Ya cumplí los tres. Soy muy feliz, como pueden ver. Soy pequeñita, lo sé muy bien. Y estoy muy contenta, pues ya tengo tres. Y estoy muy contenta, porque ya cumplí los tres. Muy bien dicho. Baby Bob, puedes hacer muchas cosas. Te los dije. Bueno, hermanita, tú ganas. Pensaremos en una danza que tú puedas bailar también. ¡Sí! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! Oh, ya tengo mucha hambre. Oh, ahí están. ¿Todo va bien en la habitación musical? Oh, genial. Nuestras galletas aún no están listas. Mientras prepararé un sándwich de jalea y mantequilla de maní utilizando mi máquina súper especial. Primero tengo que encenderla. Y luego le pongo maní en el tubo que hay de este lado. De esta manera. Cierro la tapa. Y pongo uvas de este otro lado para hacer la jalea. Cierro la tapa. Y... ¡Todo listo! Ahora le daré una mordida. Y ahora, ¿quién podrá ser? ¡Cuántos visitantes! Hola, señor. ¿Puedo ayudarle? ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¿Puede disculparme un momento? Bueno, está bien. ¿Adivinan quién está en mi puerta? ¡Les daré una pista! ¡Ja, ja, ja! Él parece ronco estar Y le gusta soplar y soplar A los cerditos asustar Y sus casas derribar Así que, ¿quién es el que sopla en mi puerta? ¡Exacto! ¡Es el malvado lobo feroz! Oye, ¿a quién le estás cantando? A unos amigos míos. ¿Amigos? Yo no tengo amigos. Pues los tendría si no fueras tan malvado. Pero, soplar es lo mejor que hago en la vida. Pues en lugar de andar derribando casas ¿Qué te parece inflar un juguete? ¡Como este! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Oye! ¡Mira lo que hice! Aún sigo teniendo hambre. ¡Ah, toma! Es un sándwich de mantequilla de maní y jalea. ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Como los que me hace mi mami! ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Diviértete con tu nuevo juguete! Parece que tendré que preparar otro sándwich de mantequilla de maní y jalea. ¡Oh, dos! ¡Oh, tres! ¡Sándwich de mantequilla de maní para todos! ¡Mi super máquina especial los preparará en un minuto! ¡Y ustedes pueden elegir el pan que más les guste! ¡Yo tengo un pan que se llama Pumpernicol! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! Barney tiene un pan y se llama Pumpernicol! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! Tengo un sándwich hecho con pan blanco. ¡Es delicioso! ¡Quieres probar! ¡El pan blanco es muy sabroso! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! ¡Hey! Este es redondo, se llama Bagel. ¡Es delicioso! ¡Lo quieres probar! ¡Qué sabroso son el Bagel y el pan blanco! ¡Qué sabroso Pumpernicol pan! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! ¡Vamos a ver! Este tiene un bolso, se llama Pita. ¡Es delicioso! ¡Lo quieren probar! ¡Qué sabrosos el Pantita y el Bagel! ¡Y el pan blanco! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! ¡Sí! Esta es de maíz, se llama Tortilla. ¡Es deliciosa! ¡La quieren probar! ¡Tortilla, tortilla! ¡Qué rica tortilla! ¡Y el pan Pita y el Bagel! ¡Y el pan blanco! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! ¡Tortilla, Pita, Bagel, pan blanco! ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¿Dónde está mi Pumpernicol? ¡Qué sabroso Pumpernicol! ¡Pumpernicol pan! ¡Hey! ¿Deberíamos poner los panes en el refrigerador? ¡Tienes razón! ¡Yo tomaré el pan negro! ¡Eso es! ¡Barnie! ¡Oye, Barnie, Barnie, vengan acá! ¡Vengan, rápido! ¡Lo hicimos! ¿Qué cosa? Inventamos una nueva odinodanza. ¡Es realmente fabulosa! ¡Será todo un gran éxito! ¿Qué tan grande? ¡Así de grande! ¡Vaya, me da mucho gusto! ¿Podemos oír su canción? ¡Claro que sí! ¡Vengan, amigos, a tocarse a dichos! ¡De acuerdo! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Esto parece una fiesta! ¡Todos están invitados! ¡Muy bien, chicos! ¡Yo soy BJ y ellos son los cohetes! Hay un nuevo ritmo por todo el país y se llama dinodanza. Te fascinará cuando lo sepas bailar. ¡Yo te voy a enseñar! ¿Están listos? ¡Porque vamos a empezar! Tiene que saltar por todo el lugar. ¡Así se hace! La colita hay que mover. Cara chistosa hay que hacer. Ahora todo me esfuerzo. Te ida en un giro. Pues es que baile muy divertido. ¡Oh, sí! La dinodanza. ¡Estupendo! ¡Así se hace! ¿También están bailando? ¡Vamos, es divertido! Solo escuchen las palabras y copien nuestros movimientos. ¿Están listos? ¡Porque vamos a empezar! ¡Ajá! Tienen que saltar por todo el lugar. ¡Aquí se hace, Barbie! La colita hay que mover. Cara chistosa hay que hacer. ¡Eso es! Ahora todo me esfuerzo. ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Con la dinodanza te vas a divertir. Pues es sensacional para ti y para mí. ¡Ajá! 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 Tienen que saltar, por todo el lugar. La colita hay que mover, hay que mover, que a la chistosa hay que hacer. Ahora todos le encuentran, se quieren un giro. Pues este baile es muy divertido. ¿O sí? La vino danza. Hay que bailar. La vino danza. ¿Qué hay en mi infierno? No hay duda, la vino danza será otro gran éxito de B.J. y los cohetes. ¡Ya los ayudé! ¡Vamos, hermanita! No lo habríamos hecho sin tu ayuda. ¿Por qué no lo habríamos podido inventar en otro lugar excepto aquí? Sí. Vanley, tienes una casa muy especial. Oh, gracias. También eso pienso. Pero, ¿saben? Cualquier lugar puede ser especial si usan su imaginación. Y cada día es especial si lo comparten con las personas que quieren. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Yo te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. ¡Ah! ¡Los quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las galletas están listas! ¡Sí! ¡Buenas. ¡Buenas. ¡Vamos! ¡Buenas. 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 Muy bien. A ver, veamos. ¡Buenas. 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 Vamos a ver, una para ti, otra para ti. ¿Quieres una, Gis? Gracias, se ven deliciosas. Y otra para ti. Sí, yo quiero unas deliciosas. Ay, con leche, qué rico. Además, son muy nutritivas. Me tienes que dar la receta. Están deliciosas. Gracias. Están realmente deliciosas. Estuvieron exquisitas las galletas, ¿no te parece? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y como ya comimos, podemos regresar a ensayar nuestra nueva canción. ¡Adiós! ¡Que se diviertan! ¿Qué pasa? ¿Ya es hora de irnos? Bueno, antes aquí están sus galletas y su leche. Usen su imaginación y piensen que están comiendo estas deliciosas galletas. ¡Oh! ¡Oh! Y no olviden su leche. ¡Oh! Parece que no dejaron ni una gota. ¡Oh! ¡Oh! Me dio mucho gusto que vinieran a visitarme. ¡Y el tiempo se fue volando! Mi casa aún tiene muchas sorpresas que no han podido ver. Así que espero que vuelvan muy pronto. ¿Lo harán? ¡Genial! ¡Hasta pronto! ¡Ah! Y recuerden que los quiero mucho. ¡Ah! 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 ¡Ah!